En ellas hablaremos de todo lo que nos preocupa a las mujeres, de temas picantes, divertidos, románticos y mucho más. Esta, chicas, es nuestra sección y para que ellos también se enteren un poquito de qué va la cosa, ellas. Vaya ras que se ha marcado aquí Sandra, ¿no? Y para que ellas se enteren también un poquito, qué rica es la cuña de ellas, que aquí la teníamos aquí. Nos preocupa a las mujeres, de temas picantes, divertidos, románticos y mucho más. Esta, chicas, es nuestra sección y para que ellos también se enteren un poquito de qué va la cosa, ellas. Perfecto, sí. Estaba perfecto, ya decía yo, ya decía yo, no podía ser, si la habían grabado a las chicas estupendamente. Bueno, hablaba en el sumario que íbamos a hablar un poquito, un poquito de las bases, bueno, pues cómo decirle esto, de las parejas abiertas. Es un tema calentito que ya lo cantaba esta mujer que canta, Alejandra Guzmán, ¿lo escucha? Que no podía dormir, dormir, ay Dios mío, me estoy acordando de la canción de esta mujer que duerme con uno al lado. Bueno, vamos a hablar de las parejas abiertas, de las parejas liberales, de las parejas que tienen un acuerdo, un acuerdo personal, un acuerdo entre ellos para poder hacer cosas con otras personas que son terceros, ¿no? O sea, relaciones, hay dos personas, pues libremente se pueden vincular a otra persona más. Tenemos un montón de información más ellas que yo, evidentemente, esto es una sección de ellas. Yo abro el debate a qué es una pareja abierta, a cómo esos acuerdos, a quién lo lleva, a por qué se hacen, a si funcionan o no. Y efectivamente, a lo más importante, a esa exclusividad sexual, ¿no? Con esa tercera persona con la cual estás comunicándote, que no es tu pareja, pero habéis intercambiado eso. Tenemos a las chicas en el micrófono, colocadas como antes, igual, Sandra y Marta con el micrófono abierto. Tenemos la sección preparada y tenemos la red social. Yo voy a mirar un momento la red porque tengo el WhatsApp que esto es una locura con lo del Barça, la que se ha montado aquí. Chema, efectivamente, me están diciendo los culés que se nos nota demasiado, no sé el qué. No, yo tampoco, yo creo que somos bastante neutrales, no sé. Así que, bueno, pues que yo soy objetivo a ganar Barcelona, enhorabuena para el Barcelona, es un equipo español y queremos el equipo español en la Champions. Y punto, Sandra Domínguez y Marta Frabala, buenas noches. Buenas noches, yo pensaba que ya ibas a hacer tú la sección de ellas. Roland tiene tendencia a... Estamos con las parejas liberales, ¿quién de las dos me empieza a comentar lo de las parejas liberales? Bueno, pues si queréis empiezo yo. Hay una cosa interesantísima, bueno, el tema es muy jugoso. Bueno, para empezar vamos a definir un poco que son parejas abiertas, para ponerlo en marcha. Bueno, pues parejas abiertas es cuando, bueno, un espacio de encuentro dirigido a quienes buscan relacionarse entre personas de ideas similares y así estimular nuestro orgasmo. Bueno, pues estimular el tema sexual. Claro, porque el caso es que lo que realmente ellos quieren es lo que tú bien has dicho, ¿no? Que haya una exclusividad sexual, que no haya compromiso afectivo. Y la verdad es que en la relación abierta son, bueno, como bien ha dicho Roland al principio, es una pareja primaria, ¿no? Que es la que tiene el proyecto de vida más o menos ya estable, pues que viven juntos, tienen sus hijos y todo esto. Y luego por otro lado está la pareja secundaria, bueno, secundaria por decir algo, que es esa pareja con la que no sienten, ¿no?, con mayúsculas, o sea, no es donde está realmente el amor, que estaría en la primaria. Pero con esta segunda pareja, bueno, segunda, tercera, porque pueden haber muchas, pues disfrutan de otras relaciones cortas, ¿no?, que pueden durar incluso años, o sea, pueden ser ahí canillas al aire, pueden ser amigos especiales, amigos con derechos, pero bueno, hay una primaria y una secundaria. Y bueno, evidentemente, pues después de esto pueden venir conflictos, ¿no?, porque claro, si no se habla, pero bueno, los varones suelen tener relaciones sexuales normalmente, todos lo sabemos, sin vincularse afectivamente y entonces un conflicto podría aparecer cuando la mujer, que es la que suele no tener este vínculo, ¿no?, sexual, rápidamente empiezan a sentir afecto por los compañeros y claro, pues evidentemente no quieren tener sexo si no se sienten, si no sienten un afecto por estas personas, por esta persona secundaria. Entonces hay que tener cuidado con no vincular el sexo, en este caso, a las emociones y al amor, porque si no es cuando empezarían a surgir los problemas. Pero qué complicado es eso, ¿no?, es que qué fácil es decir no vincular el sexo al amor, ¡puf!, ya, pero es muy complicado, Sandra, por lo tanto. Ah, ¿sí?, bueno. Yo lo veo muy complicado, yo lo veo muy complicado. Es que tú eres muy romántico. De verdad te lo digo, o sea, acostarte con una persona, porque sí, es muy... De hecho, te digo, yo prefiero separar, o sea, yo una pareja liberal, yo aquí discrepo, soy tío, al igual queda un poco raro, no, Chema, lo que voy a decir, pero es verdad que lo veo... ¿Por qué la iniciativa la lleva al hombre?, que es una cosa que usted ha visto en vuestro guión, pues porque efectivamente el hombre normalmente, como dice Marta, es más... Pues venga, o sea, que ya... Pero yo no quiero que lleve la iniciativa, tío, el hombre para nada, ¿eh? Yo me ha parecido verlo en vuestro guión, ¿no? O sea, realmente la iniciativa la llevan los dos y los dos están de acuerdo, pero normalmente es el hombre el que sabe más diferenciar entre sexo y emoción. A nosotros nos cuesta más, porque si tenemos una relación sexual con alguien, es porque supuestamente nos importa, no es porque nos importa más. Claro, yo en este caso lo bueno es como blanco y negro algo, digamos, de la otra parte, yo pienso que la mujer, más que nunca y sobre todo nuestras generaciones, sabe diferenciar completamente sexo y emoción. Incluso yo pienso, por lo menos desde mi mapa, que la mujer puede ser en eso más fría, que sea el hombre, que lo hemos hablado muchas veces, que tenemos como lo bonito, ¿no? Cada uno lo ve de una forma. Y de hecho me diréis, que mucha gente nos lo pregunta por la red social, pero a ver, chicas, esto de las parejas abiertas, ¿hay normas, no hay normas? A ver, pues hay tres tipos de parejas abiertas. La primera sería sin normas, que son aquellas que, bueno, se le llama pareja por llamarle algo. ¿Pero son follamigos o son, qué es eso? Porque si es sin normas, eso ya sí que es el colmo. Follamigo no, porque lo tratamos también en ellas, y el follamigo, digamos, que no tiene ningún tipo de vínculo sentimental. Aquí hablamos de que, bueno, hacen planes juntos e incluso pueden llegar a vivir juntos. Pero bueno, tú y yo estamos saliendo y decimos, bueno, pues, Rola, Marta, si os apetece en un momento dado, aunque tengáis pareja, hacerlo con otras personas, lo podéis hacer. Tengo una amiga que nos está escuchando, Elena de Rumanía, que es vecina mía, en el barrio La Concepción. Está flipando, me está diciendo, pareja abierta ni de coña. Bueno, vamos a ver, Elena, supongo que como tú piensas muchísima gente, ¿no? Sí, no, hay opiniones para todos. Hay expertos que dicen que no funciona, ¿no? Ni a medio ni a largo plazo. Por ejemplo, Antoni Bolinches, que es un psicólogo clínico y encima es terapeuta de pareja, y evidentemente dice que no, que esto no funciona, que más o menos el 5% de las parejas estables intentan convertirse en parejas abiertas, y de estas, tres de cada cuatro se rompen. Pero sí que hay otros, hay por ejemplo una sexóloga y escritora, Valeria Tasso, que sí que piensa que son viables, dice que son exclusivamente para las personas las que se preparan para este tipo de relación y que realmente sí que funcionan. O sea, que hay opiniones para todo. Valeria Tasso, que recordemos que escribió el diario de una ninfómana, que luego se hizo película, que contaba cómo ella era prostituta de lujo durante... Claro, sí. ...y que mantenía, bueno, relaciones abiertas, y es realmente interesante. Así que aquí como nos documentamos y damos datos, leeros diario de una ninfómana. Estaba acordándome la película Ace White Shot, que además es la música, ya le está sonando de fondo, porque eso sí que es una pareja abierta, ¿no? Luego, hay otro tipo de parejas abiertas, que son las que tienen normas, que por ejemplo tú y yo, Roland, estamos saliendo, pero somos una pareja abierta, pero establecemos normas. ¿Para qué? Pues uno de los beneficios es no caer en la rutina, decir, a ver, cariño, imagínate, llevamos siete años, los que sean, decir, bueno, nos queremos, porque hay un vínculo emocional claro, incluso podemos llegar a vivir juntos, pero, bueno, pues podemos establecer que si realmente te gusta alguien, la norma incluiría el no contárselo de, vale, tú puedes echar un polvo con otra persona, pero no nos lo contemos. O sea, yo pienso que este tipo de parejas ya con normas sí puede funcionar. De hecho, hemos visto como Cácerin Cetallón y Michael Douglas lo han reconocido, que es una pareja abierta, que hacen cada uno sus cosas y funciona, y bueno, que aquí, yo creo que muchas parejas, si tienen este tipo, caerían en este tipo de raza, que bueno, no lo quieren llamar abierto porque... Pero entonces, a la pregunta genérica, ¿son viables estas parejas? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Todo el mundo piensa que sí aquí? Yo pienso que sí, si tú y yo pactamos, oye... Pero no puede ser que yo pacte porque yo veo que tú quieres pactar y yo no, pero pacto porque no me queda más remedio, por ejemplo. Claro, es que eso también puede pasar, pero ahí ya entras tú. Mi pregunta, Marta, es, si tú, cuando tú tienes una relación con un hombre... Con un waterpolista, yo qué sé, por decir algo, di algo, venga. Por ejemplo, sí. Cuando tú tienes una relación con un hombre, tú, ¿cómo puedes pactar eso? O sea, porque tú influyes en unos sentimientos. Hablándolo, de por ejemplo... Hombre, ya, si me imagino que no por mí me cabe... No, no, puede sonar muy obvio, ¿no? Hablándolo, pero es verdad. Claro. O sea, yo creo que la sinceridad aquí, yo recuerdo, una vez decir, oye, mira, pues que a lo mejor el chico está sintiendo más, yo en este caso menos, decir, oye, mira, que está muy bien, pero por lo que es X circunstancia, yo no quiero tener una relación lo que es seria completamente. ¿Y si tú sí? ¿Y si es al revés? Bueno, ahí uno tiene que valorar. O sea, yo ahí valoraría. No creo que me lo pidiera, y si me lo pide, pues depende. O sea, seguramente no aceptaría, pero no lo sé. En relación con lo que había dicho antes Roland, sí que es verdad que suele ocurrir que... De hecho, lo cita el... Sí, te he dicho que lo iba muy desencaminado yo. Sí, sí, suele ocurrir que el hombre quiere una pareja abierta y que la mujer piensa que o acepta o pierde al hombre, ¿no? O sea, eso sí que puede pasar y que muchas mujeres tienen como una especie de conflicto entre su moral y el placer que podrían encontrar en una relación de este tipo, entonces prefieren ceder. De hecho, dos tercios de las mujeres rechazan este tipo de relación y un tercio lo acepta porque descubre que sí que les funciona, o sea, que luego realmente lo aceptan y funciona, ¿sabes? Claro, tú imagínate, es lo que dice Marta, tú imagínate, tú me dices a mí, cariño, quiero una relación abierta y tal, yo creo que lo que quiero es estar contigo, a mí la relación abierta me la suda, pero no me queda más remedio. Entonces te digo, vale, sí, abierta, todo lo que quieras, ¿cuál? ¿La dos? ¿La tipo dos o la tipo dos? Claro, yo creo que un hombre, mira, yo lo veo así, un hombre inteligente, a Sandra y a mí jamás nos diría, oye, chicas, voy a tener una relación abierta porque obviamente no nos van a dejar escapar, pero... Perdóname, Marta, la primera pregunta a la mesa, para Marta o para Sandra, me la dicen en la red social, me la dice Elena que está súper enganchada y dice que soy un cabronazo por saludarlo. Oye, Elena, esto te pasa por escuchar a María desde la noche, la gente que escucha el programa se le saluda, para eso estamos en directo. Por cierto, hablando de saludos un momento, un segundo... ¿A quién? Un saludo a David, el perturbado, y a María Pecas, que no la saluda y siempre nos lo escucha. Es verdad, María, pero además que está guapísima, se ha puesto morena ahora, está guapísima, María. María, mándanos una foto, la vas a subir en el Twitter del programa. Oye, me preguntan, Marta y Sandra, estamos hablando de la pareja, vale, sí, los tres, la parejita, qué estupendo, qué fantástico, qué liberales, pero ¿y el tercero? Es decir, Marta y yo estamos juntos, somos liberales, pero Marta se acuesta con Chema porque es su pareja liberal. ¿Qué pinta Chema en esto? O sea, ¿el tercero cómo afecta al tercero? Porque tiene que afectar, ¿no? El tercero nos engancha, ¿o cómo ves esto? Sí, pero vamos a ver, estamos hablando que tú y yo somos pareja y metemos otros... Y tú te metes a Chema y yo me meto a Sandra, por ejemplo. Pero no se trata de... vamos a ver, hay una cosa que tiene que quedar muy clara. Yo me meto, no, yo la meto en... Jaja, hay una cosa que tiene que quedar muy clara y no es que, vamos a ver, tú y yo somos novios y yo aparte tengo cinco novios, no. Tú y yo somos pareja, nos queremos, pero solo a nivel sexual, que es como por eso es una pareja abierta, bueno, pues puedo tener relaciones sexuales esporádicas con Chema, porque si ya es algo que estoy manteniendo a largo plazo con Chema ya derivaría, eso ya sería o cuernos, otra cosa. O sea, aquí es como echar canas al aire, pero no mantener una relación paralela. Sí, realmente yo creo que el problema de los terceros es que si esos... ¿Se puede enganchar el tercero o no? No, a ver, si esos terceros son a lo mejor dos personas con otras dos personas que ha habido un intercambio de pareja, vale. Pero si yo estoy con mi novio y mi novio y yo decidimos tener una relación abierta y la otra con nuestros acuerdos, ¿no? Pues de contarnos las cosas o no, eso ya sería un acuerdo que tendríamos que pactar antes. Y hay un tercero, ese tercero, si no también tiene una pareja y tiene una relación abierta, a lo mejor se puede sentir utilizado. O sea, que yo creo que los terceros sí que realmente lo pasan mal si son terceros únicos, ¿sabes? Si no es una pareja entera que intercambia pareja con otra persona. Yo soy persona que lo pasa mal todo el mundo. Yo también. Bueno, pero sabéis una cosa, mucha gente... Esto es una merienda de negros. Mucha gente, o de blancos, mucha gente nos está preguntando, ala, esto lo ven como de otra galaxia, no, no. O sea, vamos, ahora os vamos a comentar planes y sitios donde si, bueno, vosotros sois una pareja abierta o con un chico que, o con alguien que os apetece ir, podéis ir a hacer intercambios de pareja. Claro que, y ojo, que no estamos hablando de China y que esto pasa en Madrid, concretamente... Pero somos conscientes los dos de que vamos a intercambiar los dos, ¿no? Claro, a ver, puedes ir a un sitio, por ejemplo, vamos a ir citando Fusion, que ya nos pagarás un par de pases por la publicidad. Y ahora haré fotos en el Twitter para que la gente vea el sitio, que las tenemos las fotos. Que me han contado que tú vas allí. A mí también me lo han contado, qué curioso. Tú vas a Fusion. Vaya follador. Que, por ejemplo, imagínate, Roland, y llevamos a Fusion. Me lo voy a imaginar, a ver, espera. Venga. Buf. Obviamente, bueno, podrían entrar, no sé, sería lo normal, y tú puedes decir, venga, vale, pues intercambiamos, o lo puedes hacer in situ, digamos, porque te da morbo lo que comentábamos de la playa, que te mire, pero no tienes, vamos a ver, no estás obligada a intercambiar. Eso sí, tienes que ir en pareja, porque si vas, por ejemplo, si vamos yo, Sandra, sola, bueno, para las chicas en un día en especial, y luego, vamos a ver, no sé, la entrada debe ser como 30, 40 euros, no, un poquito más, se aplicará descuento de un 20% si vas en pareja. O sea, sí, bueno, bueno. Sí, si vas solo es más caro, porque claro, es como que estás... Pero es como la tarjeta del VIP, o sea, tú te sacas una tarjeta y te la van haciendo oro y eso. Y lo bueno de estos sitios que hay privé, imagínate, tú y yo lo queremos hacer que nos miren, tienes tu sitio, luego lo quieres hacer en privado también, que bueno, es una experiencia que recomendamos ir aquí, porque... De hecho, está, para la gente que quiera ir a intercambiar pareja, en la calle Cardenal Silicio, número 10. Sí, por el barrio Salamanca. Y tienen de todo, como ha dicho Marta, o sea, tienen piscina, tienen barra interior, mazmorras para... Se puede meter en su web y todo súper bien, cuidado, nadie se imagine que es algo cutre de cerdos, no, no, todo súper elegante, elitista, con mucha clase. Sí, hay otro sitio que se llama Encuentros VIP, este está en la calle Vicente Caballero 14, y este es especial porque, bueno, según el día hay fiestas, ¿no?, diferentes. Por ejemplo, los viernes hay descuento para parejas, los jueves y los domingos la norma es que hay que ir con ropa sexy y provocadora. Ya me estoy poniendo. Y luego los sábados son noches de apagones, todo esto para intercambio de pareja. Yo yo he puesto... Claro, y ojo, más. Oye, ¿se puede hacer truco, chicas? ¿Puedo ir yo con una que no es mi pareja liberada, es una amiga, pero nos apetece a la otra? Sí, bueno, nadie te va a pedir el DNI de pareja, tú vas. Seguramente habrá sido ya. Vamos tú y yo y ya. Es que me lo está preguntando. Oye, Carmen, que sí, que sí puede ser, que sí puede ser, que sea su amiga. Vale, venga. Luego, como sabéis, tenemos radio oyentes de todo el mundo, no os preocupéis, en Barcelona también hay. Es la sala Amistad Club, bcn.com, y ahí pues también ofrecen, organizan, invitan a, bueno, a que desates tus deseos y fantasías sexuales más ocultos. A ojo, porque en la web pone su web, abstenerse puritanas. Y hay otro, un último ya, el PAP Triángulo. Ascenerse puritanas pone la voz. Sí, así sale el triángulo. Joder, mejora. Y luego tienen incluso una tienda adentro, por si te apetece, pues, comprarte sadomaso, lencería sadomaso, cosmética, complementos, de todo. Es que esto está llegando, el siguiente programa, y le estoy diciendo a mi compañero, digo, parejas liberales aquí, porque nos miran como una calle que habla, y estamos aquí, ala, venga, aquí, aquí. Están llamando. No, no, no me he ido, y tal, no. No, vuelve. Para parejas liberales, son unos 180 euros al día por persona, y bueno, tienes terraza, yacuzzi, deportes acuáticos, todo, todo. Oye, no os podéis hacer una idea, y no es ninguna broma, me están mandando whatsapp y están apuntando lo que estáis diciendo. Y me está diciendo... Hay un último, eh, en la calle Doctor Esquerdo, Pab Triángulo, que tiene fiesta nudista los domingos, y además tienen strip poker. Bueno, bueno, me está diciendo Elena, oye, pilla este, Roland, porque este sí que nos pilla cerca, me está diciendo. El strip poker suena bien. Pero bueno, Elena, tía, ¿qué pasa aquí? Madre mía, qué locura. Cuidado, porque estos sitios no son para todos los bolsillos, aunque sabemos que nuestros oyentes también son multimillonarios, pero por ejemplo, en Fusion, estamos hablando en torno de unos 50, 60 euros. Es que es un sitio muy VIP, ahora tenemos que colgar las fotos en Twitter, porque son, la verdad, espectaculares. Aquí os hablamos del sitio VIP. Farbala, dime, dime, 30 segundos. O el Hotel Zouk, recordáis, que hemos hablado de ellos, de él, pues ahí, bueno, no es intercambio de parejas, pero sí que es un sitio muy morboso, tienes todo oculto, todo de espejos, si quieres poner los cuernos ahí. La que no tiene todo oculto hoy es Marta Farbala, porque viene muy provocativa, porque repito una vez más que es su cumpleaños, no podemos irnos. Y tengo que dedicar un minuto y medio a que le demos un regalo a Marta Farbala en directo, claro, es que si no... Creía que no me iba a dar. Es que si no, evidentemente, es esto. Ese es el primero. Esto no sería. Ahí viene la princesa Farbala. Una bolsa de chuches y una princesita. De verdad, porque es muy dulce y porque es una princesa. Fíjate, todo esto en amanece la noche, está la gente flipando, sí, es que es el cumpleaños de Marta. Lo hemos dicho al principio, lo hemos dejado la sorpresa para el final, porque le estamos dando una princesa y le estamos dando golosinas para que comparta con todos. Porque normalmente comería chino, ahora mismo se pediría un chino, pero va a comer golosinas. Bueno, Marta Farbala cumple los 25 años en amanece la noche, esperemos que cumpla los 26, los 27. Y menos mal que yo llevo bien la edad, porque aquí a un deno cualquiera que está cumpliendo 70 con la barata. No, joder, yo tengo 27 y lo digo, ¿sabes? Que no pasa, no pasa, no. Y que cumpla mucho más ahí. No pasa nada. De hecho, vamos a dejar este minuto y medio para que suene tranquilamente y bailemos aquí cumpleaños con Farbala. Cuídense, sean felices. Nos tenemos que marchar. Un besito a Carmen, a Raquel, a Jorge, a Raúl, a quien más, a Ricardo, mi madre, que está por ahí escuchando, Vampiresa también, toda esta gente. Besos a todos, besos a ellos, a David el Preperturbado, ¿no? Se llamaba, ¿o? Sí. Y a los amigos que nos están escuchando. Nos marchamos. Felicidades, Marta, te dejo con tu musiquita para que la bailemos. Venga, dale. Nos quiero.